Un migrante centroamericano tuvo un desafortunado accidente, cayó del tren. Un hombre de nacionalidad guatemalteca se encuentra en estado grave tras haber caído del tren de carga en movimiento. Inicialmente se informó que había sido atropellado, pero las unidades de emergencia descartaron esta aversión al llegar al lugar. El lesionado, ayudado por sus compañeros de viaje, logró llegar hasta el cruce de las calles Metalurgia y Compresor en la colonia Alamo Industrial, desde donde solicitaron ayuda médica. El joven de 25 años de edad presentaba múltiples contusiones. Tras el incidente fue asistido por paramédicos municipales y llevado a la Cruz Verde Leonardo Oliva para recibir atención. Amigos del lesionado al hablar con las autoridades indicaron que forman parte de un grupo en proceso de migración que estaba de paso por Guadalajara. Informó para imagen Alberto Mariscal.